¡Hola chulos! ¿Cómo están? Espero más que bien. Bienvenidas, bienvenidos. Si eres nueva o nuevo en el canal, te doy la más cordial bienvenida. Y si todavía no lo haces, te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo. Es completamente gratis y que le piques a la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Yo soy Mon y el día de hoy te traigo algunas ideas de cómo combinar esta blusita que me encontré en Lefties. En mi Instagram les pregunté si querían que les mostrara cómo es que yo voy a combinar. Es como un suetercito, blusita, la verdad está nada calientito, está fresquito para esta temporada. Pero este es un color que va a estar en tendencia esta primavera-verano. El color neón los vamos a ver en rosa, en este que es como un amarillo verde, mírame de aquí a la esquina. Y también los vamos a ver en naranja. Y chance tú no te atreves a utilizarlo porque dices, ¿y cómo lo voy a combinar? Bueno, pues yo te voy a mostrar cómo es que yo lo voy a utilizar. Claro está, a mi estilo. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!